Así sorprendió la policía municipal de Guajuapan de León a presuntos delincuentes que escapaban en un taxi luego de robar un tinaco de un domicilio en la población de Corral de Piedra. Los detenidos son Santiago Zamora Antonio, José Luis Gaitán Bonilla y José Hernández Camacho. Escapaban en el taxi 16 del sitio Benito Juárez, en el que además transportaban el enorme tinaco. Con información de MBM Televisión.